Tira del trastor cuando va a rajar Su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos llega a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, que estoy hecha en fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña Panza Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo perjero no es el más bueno Trabajar mucho y mucho lo quiero Y algún día la vejez al fin lo alcanza No cuidaremos toda la granja Él nos llega a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, que estoy hecha en fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña Panza Pero de toda la granja es el mejor